...y llamaba a transformarlo. Me sorprende que en los comentarios críticos que se han hecho a mi padre, algunos analistas contemporáneos dicen que era un muy lúcido diagnosticador del tiempo presente, pero que era un iluso mitificador del porvenir. Es decir, le celebran que critique la realidad, pero no les gusta que imagine otra realidad. Esto me parece extraño porque la misión del filósofo desde Platón a Agamben, pasando por mi padre, ha sido justamente la de imaginar un mundo posible, no necesariamente una utopía irrealizable como la de Fourier que pensó en un mundo perfecto donde el mar tendría sabor a limonada. No necesariamente ese mundo del cuento de hadas, sino otro mundo posible, y es que imaginar y soñar se ha vuelto peligroso, se ha vuelto disidente. Quieren que los filósofos analicen la realidad y la critiquen como comentaristas de la televisión, como teleintelectuales, no quieren que sueñen con otro mundo. Y eso es lo que han hecho los zapatistas para nosotros. Nos han impulsado, nos han autorizado a soñar. Y ahí está el peligro. Por eso se critica esta vocación de porvenir en mi padre. Entonces, si nosotros pensamos en la comunidad, ¿qué clase de comunidad estamos nosotros buscando? Me parece muy interesante la enseñanza que Iván Illich encontró a partir del análisis del movimiento de Gandhi en la India. Y él hablaba de una cosa muy importante, que es la idea de la paz. Dice, la idea de la paz occidental es simplemente un cese al fuego. En la India, la idea de la paz conlleva la justicia. Sin justicia no hay paz. Por eso los zapatistas han hablado de paz con justicia y dignidad. Una paz adjetivada, una paz real, una paz viva. Y ahí me parece que es muy importante este legado. Entonces, se trata, pues, de construir una paz, pero que sea una paz única, una paz de cada comunidad. Dice Iván Illich, la guerra se puede exportar, la paz no se puede exportar, porque cada paz es única, cada comunidad debe decidir cómo está en paz, cómo la va organizando. Los zapatistas nos han invitado no a perpetuar el conflicto, no a participar en esta industria electorera de los conflictos, sino a disolverlo, a crear un mundo en donde no exista este conflicto. Por eso me parece tan significativo estar aquí. En 1995, poco después del levantamiento zapatista, le hice una entrevista a Herman Bellinhausen, periodista de La Jornada, que es que ha estado muy cerca de estos acontecimientos, y le pregunté cómo veía él la noción del tiempo entre las comunidades indígenas y en los zapatistas. Les dije, no son impacientes para cambiar el mundo, cómo han podido resistir tanto tiempo sin alzarse antes en armas. Y entonces me dijo algo que no puedo olvidar, Herman Bellinhausen. Me dijo, los zapatistas son muy impacientes, lo que pasa es que su impaciencia dura mucho. Ellos son capaces de ser impacientes durante mucho tiempo, y es algo que nosotros no entendemos. Nuevamente.